Como cada 24 de mayo desde el 2009, en Chile se celebra el Día del Completo. Una preparación tan tradicional como adictiva, en donde los magallánicos no se restaron de celebrar el día aprovechando las diferentes ofertas de este producto que se ofrecieron. Pero, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un completo para ser perfecto? La palta y la mayonesa. Eso debe tener un buen completo. Que la palta sea cremosa, la mayonesa sea casera. Eso, un buen completo. Yo creo que lo principal es la salchicha, que generalmente las marcas las mejores son la preferida, Yankeewe. Y después la palta que esté bien madura. Y me gusta también la variante argentina que le ponen como unas papas fritas pequeñas arriba, las papas hilos y eso queda perfecto. A mí me gustan mucho las salchichas Yankeewe. Y yo siento que es fundamental. Y la palta, sin palta, la palta. Personalmente yo encuentro que lo más importante es la palta. O sea, palta de verdad. Porque cuando le echan como palta con mayo o salsa de palta, como que pierde la esencia del completo original. Y es que el completo es una preparación clásica que encantan los paladares de grandes y chicos. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan adictivo? Bueno, lo que genera esta adicción es el tema del exceso de grasas saturadas, que al nivel del paladar nos genera esas ganas de seguir consumiéndolo. Tiene una palatibilidad bastante adictiva. Pan, salchicha, tomate, palta y mayonesa son los ingredientes principales para un completo italiano. Pero cuidado, los expertos recomiendan no comer más de uno. Importante eso de regular la proporción, tanto en niños como en adultos, a no más de una unidad. Y evitar añadir en exceso los aderezos de mayonesa, de mostaza. Elegir la bienesa adecuada con menos cantidades serios. Ya saben las recomendaciones desde la nutrición sobre este tipo de hot dogs. Que se posiciona como el cuarto mejor del mundo, según las y los usuarios, del portal Taste Atlas. ¡Gracias!